Álvaro Vargas, presidente de Faganic, dio a conocer que el cierre de este año, al mes de octubre, las exportaciones ascienden a un 2.6% en el volumen de carne. Más o menos se van a mantener las exportaciones del sector ganadero, tanto en carne como en leche. En volumen, en carne, seguramente vamos a tener un incremento de alrededor del 2.5%, 2.6% en volumen, y un 3.6% en valor, lo que significa que se va a mantener. En el caso de los lácteos de quesos, que es nuestro principal rudo de exportación en leche, también va a tener unos incrementos entre el 5% y el 7%. Vamos a ver con estos últimos dos meses del año, a ver cómo cierra. Pero lo que es importante destacar en este tema es que, si bien es cierto, las exportaciones se van a mantener tanto en volumen como en valor. El problema de esto es que el costo de los productores agropecuarios ha venido teniendo incremento, y tenemos más o menos en los últimos 5, al menos 5 o 6 años, de recibir los mismos precios de venta de los productos que nosotros producimos, valga la redundancia. Vargas dijo que producto de las reformas, la ganadería se ha convertido en subsistencia a los pequeños productores. Por la reforma fiscal, el combustible, la energía eléctrica, el lince, todo lo que ya sabemos que han venido golpeando la producción, estos costos, tanto el costo de la industria, se lo traslada al productor, al igual que el incremento del costo del productor. Porque recordar que la industria no produce, pues lo que hacen ellos es quedarse con, son intermediarios de la producción, ellos compran y venden. Y los precios internacionales, pues no podés, vos no sos, Nicaragua es un tomador de precios, vos no incidís en el precio internacional, y en el precio de venta aquí a lo interno hay una disminución del consumo, porque hay una disminución de circulante, falta de empleo y dificultades económicas. Entonces, tomando en cuenta que las industrias no pueden trasladar el precio ni al precio internacional ni al precio de mercado interno, porque el consumidor no va a comprar, a quien le trasladan esos incrementos de los costos es al productor. Noticias 12, Darlene Tellez.